Bienvenidos a otro vídeo de Clash Ansia con Óscar Hoy vamos a ver cómo hacer a nuestros Pokémon más fuertes un poco más rápido Bien, lo primero sería la evolución, ¿vale? Yo Graveler lo tengo casi, casi, casi Me faltan dos niveles, pero eso no es problema Lo vamos a subir esos dos niveles en un momento, ¿vale? Esta es la primera forma de hacer a nuestros Pokémon más fuertes, ¿vale? Subiendo los niveles, bien La segunda forma, por supuesto, si tiene evolución, es evolucionándolo Vamos a evolucionar a Graveler, a Golem, ¿vale? Su felicidad está a 19, necesitaríamos solo 12, ¿vale? Así que podemos evolucionarlo Lo evolucionamos y ya tenemos nuestro Golem, ¿vale? Como veis, aquí se hace más fuerte, sube las estadísticas, ¿vale? Esas son las dos primeras formas Otra forma más, como veis aquí, es Por la felicidad, ¿vale? Aquí vemos, se vuelve a hacer más fuerte, ¿vale? Felicidad al 20 ¿De acuerdo? La felicidad, vamos a poner otro para que los veáis Este que es el que estoy intentando entrenar ahora, ¿vale? Tenemos 14 felicidad Vamos a ir subiéndolo Aquí, como veis, sube a 15 Sube las estadísticas, ¿vale? Bien, ya tenemos Primera forma, evolucionándolo Si se puede evolucionar, se hace más fuerte Segunda forma Subiéndolo de nivel Tercera forma Aumentándole la felicidad Cuarta forma de hacerlo más fuerte Subirle las skills, ¿vale? Las habilidades Aquí lo vemos como su poder Aumenta Otra forma más Y que cuesta un poquito más cara Para ello primero vamos a ir a otro lado Nos vamos a Trial Y nos vamos a ir a El monster místico, ¿vale? Tenemos la zona fuerte Que es esta Que tendríamos que usar tickets de los que yo no tengo ninguno La zona avanzada Y la normal, ¿vale? Si refrescamos Podemos cambiar Los Pokémon que nos salen ¿Vale? Y entramos Aquí se trata de capturar Pokémon ¿Cuál es la técnica Para capturarlos? Ahora la vamos a ver ¿Vale? Bien Aquí vemos un Voltor Vamos a ir a por él Bien Le vamos a tirar una bomba ¿Veis? Como le sube Los corazones Si esto llegara al máximo El Pokémon o lleva Se lo bajamos con los bocadillos Que para eso sirve Le tiramos otra bomba Y como podéis apreciar La Pokéball ha subido de índice de captura Si llega al máximo O se queda sin vida El Pokémon huirá ¿De acuerdo? ¿Veis? Y también puede huir Después de una captura Un 46% En realidad No era un buen dato de captura ¿Vale? Es muy difícil Que con un 46% Podamos capturar Vamos Otro ¿Veis? Ahora mismo Ha subido un 31% Desde un 23% Le tiramos otra bomba Podemos tirarle hasta 3% Si Usamos el bocadillo Para bajarle un poco Los corazones Es muy importante ¿Vale? Chavales ¿Veis? Porcentaje ahora de captura Un 89% Nos va a servir ¿Vale? Aquí lo tenemos capturado ¿Vale? Y le damos a continuar Y vamos a ir a por otro ¿Vale? Vamos a ir a por otro más ¿Vale? Aparte de esto Esto sirve para fortalecer a nuestros Pokémon Ahora veréis por qué ¿Vale? Y Decir que esta forma cuesta bastante oro ¿De acuerdo? Esta forma de mejorar a nuestros Pokémon Cuesta bastante, bastante oro Le tiramos otra Le tiramos otra Porcentaje se queda en 61% Probemos suerte Deciros que si se escapa de estas bolas ¿Vale? El Pokémon Su felicidad subiría Bien Capturados los Pokémon Nos vamos a ir para atrás Y vais a ver por qué los capturamos Ahora nos vamos al Monster Nos vamos a ir a este Nos vamos a ir a Train ¿Vale? Y aquí veis Nivel de fusión Tiene un más 3 ¿Para qué sirven los Pokémon que hemos capturado? Para esto Le damos Le damos Como veis Cuesta Por cada Pokémon Según sea de calidad Cuesta 10.000 de oro En este caso Porque son normales Y son básicos Si utilizara por ejemplo A Mew Que no lo voy a hacer ¿Veis? A lo que ha subido Depende de la calidad del Pokémon ¿Vale? Depende de la calidad del Pokémon Así subirá o no de nivel Contra más calidad tenga el Pokémon Más será el nivel de fusión Pero también más caro Nos costará bien Con los Pokémon que hemos cogido Para este fin Le vamos a dar fusión Vemos como sube El nivel de fusión Y sube Nuestras estadísticas Recuerdo Que este es el método Que más oro cuesta Y estos son Y aparte Está Este método ¿Vale? Por ejemplo Le voy a bloquear esto Y esto ¿Vale? Para que no me varíe Y Le voy a bloquear esto también ¿Vale? ¿Veis? Ahora cuesta Por cada bloqueo Que tengamos hecho Cuesta más De Estas pequeñas gemas Le damos Le damos a Training Y aquí vemos Como han cambiado Sus estadísticas Y también Cambia Su atributo ¿Vale? Esto también sirve Para hacerlo Más fuerte ¿Dónde podemos conseguir Esas gemas Esas pequeñas gemillas Que acabo de usar? Pues Esas gemas Se encuentran Nos vamos a Trial Nos vamos a Monster League Y Cada vez que nos pasemos Una fase ¿Vale? Vamos a entrar Vamos a darle a Fike Y Quiero recordar Que era Graveler Que era Mew Y que era Charmilion Vamos a quitar A nuestro Mew Vamos a ver Y Nos vamos a llevar A nuestro Recién evolucionado Golem ¿Vale? Bien Pues esto Aquí Si vencemos Espero vencer Que para eso Estoy haciendo Para que lo veáis No No estoy yo muy seguro Pero espero vencer ¿Vale? Bien Vamos a intentar vencer ¿Vale? Vamos a ello Vamos a quitar esto Que estorba Vamos a darle Yo creo que La ganamos Le vamos a dar Seguimos Vencimos ¿Vale? Hemos pasado Hemos perdido Uno ¿Vale? Decir que Aquí tenemos El centro Pokémon Pero ¿Veis? Hemos vencido Y ¿Veis? Aquí obtenemos Estos pequeños Diamantes Que nos sirven Para Mejorar Las estadísticas De nuestros Pokémon Como he hecho yo Con Larian ¿Vale? Y aparte Nos dan oro Y nos dan monedas Que estas monedas Sirven para Recovery Center Para Recuperar La salud De un Pokémon Para Recuperar Un Pokémon Debilizado Que cuesta 40 O Para Revivir Para Subir Las estadísticas ¿Veis? Le damos Aquí Y eso Ha servido Le damos A curar ¿Vale? Para Esto Sirven Estas monedas Aquí ¿Vale? Le damos A curar Tendríamos Nuestro Pokémon Curado Recordar Podemos Revivirlos Y curarlos Y podemos Resetear Una vez Al día Estos combates Para Volver Empezar Si nos Atarcamos En alguna De estas Fases Como veis Tenemos Bastantes Fases Para Jugar Y en Cada Una De ellas Nos Darán Premios Y esos Premios Aparte De dinero Son Estas Piedrecitas Que nos Sirven Como Ya Hemos Visto ¿Vale? Para Mejorar Los Atributos De Nuestro Pokémon ¿Vale? Que Sería Nos Iríamos Atraining Y en Atributes Para Estos Servirían Las Gemas Como Vemos Veis Aquí Ya Tengo Una Podría Utilizarla Para Cambiarle Los Atributos A Mi Pokémon Y Estas Son Todas La Formas De Mejorar A Nuestros Pokémon Rápida Y Fácilmente Recordamos Que La Forma Más Cara Es La Fusión Vale Que Contra Más Calidad Tenga El Pokémon Mayor Nivel De Fusión Nos Va Dar Pero Más Nos Costará Bien Espero Que Os Haya Gustado Este Vídeo Que Os Sirva De Ayuda Como Siempre Dudas Peticiones Sugerencias En Los Comentarios O En Mis Redes Sociales Que Aparecerán En La Descripción De Este Vídeo O Al Final Del Mismo Vale Pues Nos Vemos En El Próximo Vídeo Chavales Entre Vas T Te 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 Gracias por ver el video.